Procedimientos de reconstrucción para la quinta rueda Hollam FW35 Para comenzar los procedimientos de reconstrucción para la FW35, primero debe quitar el plato superior. Nota, algunos modelos de la quinta rueda tienen insertos reemplazables instalados entre el plato superior de la quinta rueda y la base de montaje. Tenga cuidado al quitar el plato superior de la quinta rueda para no perder los insertos. Precaución Si no se evita que los insertos se caigan del plato superior, podría producirse una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar lesiones leves o moderadas. Para comenzar el proceso de extracción, primero quite los tornillos de retención del pasador de soporte y las tuercas de ambos lados del plato superior de la quinta rueda. Luego, usando una barra de palanca, saque los pernos de retención del soporte del plato superior de la quinta rueda. Ahora que los pernos de retención del soporte están fuera del plato superior, use un dispositivo de elevación capaz de levantar 500 libras para quitar el plato superior de la base de montaje. Coloque la quinta rueda boca abajo en un área de trabajo plana y limpia. Nota Siga las instrucciones publicadas por el fabricante del dispositivo de elevación para la operación adecuada del dispositivo de elevación. En este punto, quite por completo todos los componentes, excepto los insertos de la quinta rueda, y deséchelos. Importante Su kit de reconstrucción contiene todos los componentes necesarios para reconstruir por completo su plato superior de la quinta rueda. No reutilice piezas viejas. Importante No retire los insertos a menos que estén agrietados o desgastados. Consulte su material de mantenimiento para obtener información de inspección. Nota Los pernos de las muelas pueden ser difíciles de desalojar y es posible que requieran fuerza para extraerlos. Precaución No golpee las piezas de acero con un martillo de acero, ya que las piezas podrían romperse, enviando fragmentos de acero volando en cualquier dirección, creando un peligro que, de no evitarse, puede ocasionar lesiones menores a moderadas. Limpie completamente a vapor el plato superior en este paso. Inspeccione el plato superior de la quinta rueda en busca de grietas y pernos flojos. Quintas ruedas con grietas o barrenos abocardados deben ser reemplazados. Advertencia Si no se reemplazan las quintas ruedas con grietas o barrenos abocardados, se puede producir una separación del remolque del tractor que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves. Ahora que el plato superior se ha limpiado e inspeccionado a fondo, podemos comenzar la instalación del mecanismo. Comience por lubricar los barrenos de los pernos de las muelas con Never Seas, que se incluye en el kit de reconstrucción. Es importante usar Never Seas solo cuando lubrique los barrenos de los pernos de las muelas. No sustituya el lubricante por ninguna otra substancia. Con el plato superior de la quinta rueda al revés, alinee los barrenos de las muelas con la fundición. Asegúrese de colocar las muelas con las costillas orientados hacia arriba. Con las muelas colocadas correctamente, inserte los pernos hasta que la cabeza queden alineadas con la fundición. Instale los seguros en los pernos. Luego instale el resorte en las muelas. Al instalar la horquilla, comience lubricando las puntas con una grasa a base de litio resistente al agua. Tapón de precisión de 2 o 50,8 milímetros de diámetro o el calibrador de bloqueo Holland en las muelas. Nota, debe usar un calibre de cierre SAF Holland o un tapón de precisión que sea de 2 más menos 0.005 pulgadas o 50,8 milímetros. Con el barreno roscado hacia arriba, deslice la horquilla en la fundición. Si es necesario, golpee ligeramente para asentar la horquilla alrededor de las muelas. Inspeccione la cantidad de acoplamiento de la punta de la horquilla. Las puntas de la horquilla deben estar a nivel con el extremo de las muelas o extenderse menos de media pulgada o 12 milímetros más allá del límite de las muelas. Nota, si la horquilla nueva se extiende más de media pulgada por 12 milímetros más allá de las muelas, no lo use. Deséchelo y solicite el número de pieza SAF Holland XA 07295 THK. Ensamble el seguro secundario con el resorte. Mueva el pasador a través del resorte y asegúrelo hasta que quede alineado con la fundición. Verifique que el resorte no tenga tensión y que el seguro se mueva libremente. Luego instale el resorte de la horquilla. Una vez que el resorte esté en su lugar, deslice el tornillo en la fundición a través del resorte y dentro de la horquilla. Alinee el barreno con el barreno roscado en la horquilla. Luego instale la manivela de liberación. Comience deslizando la manivela de liberación a través del barreno en el costado del plato superior de la quinta rueda. Deslice una arandela de diámetro exterior de 1 a 3 cuartos de pulgada. A continuación deslice el resorte de la manija en la manivela de liberación. Y finalmente una arandela de diámetro exterior de 1 a 1 16 pulgadas en orden sobre la curva en S de la manivela de liberación. Comprime el resorte de la manija con la arandela de diámetro exterior de 1 a 1 16 pulgadas hasta que el barreno del pasador esté expuesto. Inserte un pasador de chaveta en el barreno de la manivela de liberación. Extiende los extremos del pasador de chaveta y envuélvelos por completo alrededor de la manivela de liberación. Nota. Antes de la instalación, es una buena idea inspeccionar la placa de levas para detectar rebabas. Corrija la placa de levas si es necesario antes de la instalación. Instale la placa de levas debajo de la curva en forma de S de la manivela de liberación. Lubrique la pista de la palanca de levas y barrenos con una grasa a base de litio resistente al agua. Luego alinee la pista de la palanca de levas sobre el barreno roscado en la horquilla. Coloque una arandela de diámetro exterior de 2 5 octavos de pulgada entre la horquilla y la levas con el lado redondeado de la arandela hacia la placa de la levas. Nota. Cuando instale la arandela, el borde redondeado de la arandela siempre debe mirar hacia la placa de levas. A continuación coloque un espaciador de 5 octavos de pulgada en la guía de la placa de levas y luego la segunda arandela de diámetro exterior de 2 5 octavos de pulgada con el lado redondeado de la arandela mirando hacia la placa de levas. Verifique la alineación del barreno empotrado en el eje de la horquilla. Instale un tornillo de 5 octavos de pulgada a través de la arandela, espaciador, placa de levas y segunda arandela y el barreno roscado en la horquilla, asegurándose de que el tornillo ingrese en el barreno del tornillo de ajuste. Una vez asegurado, verifique el movimiento libre de la placa de levas. Coloque el barreno de fijación de la levas sobre el barreno de la fundición. Instale la arandela de 1 a 3 cuartos diámetro entre la placa de la levas y el barreno de la fundición con el lado redondeado de la arandela hacia la placa de levas. Instale el espaciador y coloque una arandela de diámetro exterior de 1 a 3 cuartos de pulgada entre el espaciador y la placa de la levas. Instale el tornillo de media pulgada a través de las arandelas, el espaciador y el plato superior. Asegure el tornillo con una tuerca de seguridad de media pulgada y aplique un torque de 65 libra-pie. Apretar los tornillos. Asegúrese de que el espacio entre la arandela y la leva no sea más de 0.120 pulgadas o 3.04 milímetros y no menos de 0.06 pulgadas o 1.52 milímetros. Verifique el movimiento libre de la placa de leva. Deslice la etiqueta de ajuste, el buje de goma y la arandela de diámetro exterior de 1 y media pulgadas en el tornillo de ajuste. Inserte una tuerca de seguridad en el extremo del tornillo de ajuste y gírelo hasta que la tuerca de seguridad quede apretada. En este punto, retire el calibrador de seguridad SAF Holland de entre las muelas. El procedimiento de reconstrucción del Holland FW35 ya está completo. El procedimiento de reconstrucción del Holland FW35